Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, lamentablemente el Manchester City acaba de ganarle al Barça 2 a 0 en este primer partido de la fase de grupos de Champions League. Vamos a repasar todo lo sucedido, les voy a contar mi opinión y vamos a escuchar también las palabras de Alexia y de Aitana tras esta dura derrota. Vamos ya mismo con todo. Buenas gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video que es el canal de FLEPE FUTBOL FEM. Como sabrán el Barça perdió contra el Manchester City 2 a 0, una derrota dura obviamente porque nadie quiere empezar así nuestro camino en Champions League. El Manchester City nos asfixió con la presión, nos dominó, nos impuso su juego y fue bastante duro la verdad empezar de esta manera la Champions League. Matemáticamente está todo abierto, podés pasar primera, podés pasar segunda de grupo, podés pasar, no pasar, quedar tercer lugar o quedar cuarto. Matemáticamente está todo abierto, pero lo cierto es que es muy muy feo empezar así la fase de grupos, sobre todo este proyecto de la mano de Pere Romeu que está siendo puesto en tela de juicio y que no viene bien para la confianza esta derrota. Vamos a repasar entonces, gol de Leisel en el minuto 36 y gol de Bunny Shaw en el 77. Ahora les voy a contar lo que pienso, pero les quiero repasar, recordar el once del Barça. Takata, Rolfo, Mappi, Engen, Ona, Patri, Walsh, Aitana, Alexia, Payor y Graham Hansen. Así se graficaba en Google, en The Zone, etcétera, etcétera. Puede ser un 433, un 442, un 442 con un rombo en el medio. Lo cierto es que esto era un poco lo que pedía la gente en las pruebas y demás. Más todos querían, o la mayoría decían que sería ideal salir con Alexia, Patri, Walsh, Aitana. En fin, el Manchester City salió con Yamashita en el arco, Kaspari, Greenwood, Alejandri, Leisel, Mide, Maja, Segawa, Park, Hemp, Joe y Mary Fowler. Y rápidamente les cuento los cambios que hubieron. En el 64 entra Pina por Engen, en el 73 Eshmé por Rolfo. Y en el 86 triple cambio, Kika Vicky e Irene Paredes por Alexia, Aitana y Kira Walsh. Y el Manchester City hizo en el 79, Jill Rort por Jess Park. En el 81, Fujino por Fowler. Y en el 89, Alana Kennedy por Laia Alexandri. Lo cierto es que perdimos otra vez, y me resulta otra vez, quiero decir, como lo hicimos en aquella fase de grupos contra el Bayern de Múnich, visitando al Bayern, no sé si lo recuerdan, donde pasó algo muy parecido. El equipo alemán nos ganó con la presión, con la intensidad, y en aquel partido también había sido, en ese caso era Jayce, la jugadora que más presionó y que más intentó. En este partido, donde la gran mayoría de las jugadoras, si no todas las del Barça, se han visto superadas, la que más presionó y la que más intensidad le puso y la que más luchó fue Eva Payor, que para mí estaba muy, muy sola en la presión. Estaba muy, muy sola. Cuando llegaba por ahí Aitana, por ahí Patri, y un poco Caro también ayudaba, ahí es donde más pasaban cosas favorables para el Barça. Pero lo cierto es que fue todo bastante atípico para los que suelen ser los partidos del Barça, porque teníamos un rival que nos presionó muchísimo, que nos asfixió con la presión tan alta, con la intensidad, y que nos forzó un montón de errores y a situaciones también de errores no forzados, imprecisiones. Tampoco ellas salían, sobre todo en el primer tiempo, mucho más tranquilas desde abajo. No había tanta presión del Barça y al revés. Todo al revés de lo que suele pasar en los partidos del Barça, donde el Barça es el que presiona y el que de alguna manera compromete la salida del balón del otro. En este caso fue al revés. Nosotras fuimos las presionadas y sobre todo en el primer tiempo la única prácticamente que arriba estaba intensa y presionando fue Eva Payor. A mí no me termina de cerrar tener cuatro centrocampistas, la verdad, y unos dirán, bueno, es un poco oportunista decirlo ahora, la verdad es que nunca me cerró lo de tener cuatro centrocampistas. Creo que perfectamente se puede jugar con un extremo natural y sentar a quien haya que sentarse. Hay que sentar a Patri, a Alexia, poner a Patri de pivote y sentar a Walsh, lo que sea. Igual soy muy partidaria del centro del campo Patri-Walsh Aitana, eso ustedes lo saben. Aitana estaba todavía catarrada en las palabras que escuchaba ahora, justo recién la estaba escuchando en unas declaraciones pospartido y tiene la voz todavía, está congestionada, es decir, todavía estaba ahí acatarrada. No sé si tendrá que ver también con cómo jugó todas. Igual yo creo que no hay una jugadora en particular a la cual señalar porque la verdad es que estaban todas superadas por la intensidad y por la presión del City. El City jugó un partidazo, de hecho, lo vengo siguiendo al City a full todos los partidos anteriores y este fue, para mí, definitivamente el mejor partido del Manchester City colectivamente y también individualmente de las jugadoras. En toda la temporada y el año pasado tampoco, si bien ha tenido momentos brillantes, nunca había visto a Mary Fowler tan, tan bien como hoy. Para mí fue el mejor partido de Fowler, el mejor partido de Alex Greenwood, el mejor partido de, bueno, Jempo siempre, Van y yo siempre, Yamashita estuvo muy bien, Laia Legendre, el chat la eligió como MVP al final del partido, Laia Legendre salvó un par. Digo, el City hizo un partido para merecer la victoria ante el Barça ni más ni menos, o sea, que para mí el City tiene full mérito de lo que pasó hoy y me parece que, bueno, lamentablemente es un bajón perder así y lo tengo que decir, no queda otra, el City mereció la victoria, el City fue superior en este partido, realmente, hasta incluso por momentos daba la impresión de que eran más, o sea, realmente se multiplicaban en el sentido de que iban a las nuestras como piranhas, una jugadora del Barça rodeada de dos o tres jugadoras del Manchester City en cualquier lugar de la cancha, la verdad es que es así, lamentablemente para mí eso es lo que pasó hoy, como les digo, para mí Eva Payor fue la la que más se puso al hombro del equipo, aunque estaba muy sola en la presión, pero realmente la actitud y la intensidad de Eva fue para mí la óptima, se habla mucho del short blanco, hay gente que dice que el short blanco es mufa, etcétera, etcétera, qué sé yo, el short blanco es muy feo, la verdad que sí, es un short feo, pero eso ya es una parte más supersticiosa de la cuestión, Jess Park jugó un partidazo también, vamos a ver las estadísticas, remate 13 del City, 17 del Barça, tenemos al arco 4 del City, 6 del Barça, posesión 60% favorable para el Barça, pases 364 del City, 546 del Barça, la precisión 80% del City, 85% del Barça, faltas 11 contra 3, amarillas 1 para el City, 2 para el Barça, rojas ninguna, fueras de juego 3 y 3, tiros de esquina 4 del City y 7 del Barça, también tuvimos nosotras nuestras chances, la verdad, hubieron un par muy claras en el primer tiempo con la presión de Eva Payor, una salvada épica de Laia Legendri, la verdad es que hubieron chances, pero fue una porción del partido, el primer tiempo fue todo el City y alguna parte del segundo también, la mayoría del tiempo dominó el City, creo que también tenían unas opciones muy interesantes ellas en el banco de suplentes también, porque termina entrando después Ror, después Ahoba Fushino que entraba fresca como una lechuga también, físicamente no terminaron agotadas, no estaban fundidas, no estaban fundidas físicamente el City al final del partido y como les digo perdimos para mí en circunstancias similares a las que nos pasó en fase de grupos contra el Bayern de Múnich aquella temporada no fue la pasada sino la anterior, matemáticamente está todo abierto, es decir, no tiene una consecuencia directa todavía vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la fase de grupos pero todavía en realidad el Barça puede ganar todo el resto de los partidos y puede quedar primera de grupo o puede quedar segunda o puede quedar fuera de la Champions en un terreno digo, todo, 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 todo está abierto ahora en ese sentido no es drástico pero sí es un bajón porque como les cuento no está bueno empezar así no está bueno digo, hay que encontrar solución ahora vamos a escuchar lo que dijo Aitana sobre todo lo que dijo Alexia pero hay que encontrar una solución más inmediata al escenario de me están presionando me están superando en lo físico en la intensidad en lo táctico y se están en ese sentido como les digo parecían por momento ellas más en la cancha que nosotras porque duplicaban esfuerzos triplicaban esfuerzos y tenías jugadoras de del Barça rodeadas ¿no? de alguna manera entonces creo que habría que buscar soluciones inmediatas a estos escenarios que no son los que usualmente el Barça los cuales se encuentra el Barça pero eso no quiere decir que se excusa en el sentido de que bueno está bien nunca te pasa es el escenario más difícil que te puede tocar ok pero hay que tratar de revertirlo lo antes posible no tardar todo un primer tiempo en revertirlo aunque igual tuvimos nuestras chances pero nada eso para mí fue un partidazo del City como les digo yo creo que el City jugó de lo que vengo viendo de ellas el mejor partido inspiradísima Park inspiradísima Fowler Jempo un dolor de cabeza Van y yo un dolor de cabeza también Yui Hasegawa impecable quirúrgica recuperando todas las pelotas y Amashita perfecta adelantándose a todo la defensa excelente la defensa de ellas excelente la verdad es que Greenwood y Laia Alejandri qué te voy a decir la verdad hay que hay que hay que reconocerlo pero bueno nosotras tenemos herramientas para ganar en Montjuic también en Montjuic vamos a escuchar lo que dijo les voy a leer lo que dijo lo que dijo Aitana que me parece muy interesante y que se la escuchaba acatarrada todavía ojo meto un bocadito un paréntesis antes de leerlo de Aitana lo de Pérez a mí hoy sí que no me gustó ya de por sí no era súper partidaria del Guapa no me pareció para nada no entendí para nada lo que hizo cambiar a Pina por Engen para mí no tenía ningún tipo de sentido después al final recién en el 86 triple cambio igual al final en el medio metió a Irene hubiera metido a Irene por Engen no me convenció para nada las soluciones que intentó encontrar Pérez Romeu y después escuchando a Aitana Bonmatí con catarro me hizo más ruido decir bueno lo lamento mucho pero si hay que sentar a Aitana porque está media máquina porque está acatarrada se la sienta son cosas que pasan y hay que tener la personalidad para hacerlo ni opinión podemos estar en desacuerdo y los voy a leer en los comentarios por supuesto pero eso de lo que hizo Pérez hoy ahora que dijo Aitana dijo perder siempre hace mal y más en un equipo como el Barça nosotras somos las actuales ganadoras de la Champions y siempre queremos ganarlo todo y estos partidos son importantes y obviamente perder hoy y siendo el primer partido de la fase de grupos de esta Champions claro que hace mal la preguntan ¿por qué crees que hoy se ha perdido? dice primero que somos humanas también perdemos me gustaría felicitar al rival que creo son justas vencedoras del partido creo que nos ha sorprendido mucho la primera parte sobre todo en la segunda parte hemos ajustado ciertas cosas sobre todo a nivel de presión que nos permitía estar más cerca a suyo y que no salgan tan fácilmente pero el City ha aprovechado muy bien su juego y los espacios y han sido muy 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 intensas y creo que eso también nos ha sorprendido nos han ganado muchos duelos toca corregir y hacer autocrítica y a mejorar si acá Aitana diciendo que el City salió muy muy intenso también y que eso puede haber sorprendido pero bueno vuelvo a decir hay que tratar de revertir eso lo antes posible ¿qué dijo Alexia? Alexia dijo ah perdón y me faltó algo importante también de lo que dijo Aitana esto es importante dice por suerte es un partido de esta Champions League y me gustaría decirle a la afición que los esperamos en Montjuic sé que quedan muchos partidos de la fase de grupos pero este puede ser importante y nos gustaría darles una alegría porque este partido hoy no ha sido el más bueno así que Aitana diciéndole a la gente que que quieren darles una alegría por supuesto y que los esperan que nos esperan a los culés en Montjuic donde puede llegar a ser un partido muy 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 importante ahora que dijo Alexia le preguntan resultado inesperado y dice no sé si inesperado inesperado para quién nosotras nunca damos la victoria por asegurada sea el rival que sea sabíamos que el City era un gran equipo en ningún momento damos la victoria por supuesto siempre trabajamos cada día y seguimos el plan de partido salimos al campo a darlo todo sea cual sea el rival hacer análisis en caliente es complicado para nosotras necesitamos ver el partido de nuevo y sacar conclusiones una derrota nunca viene bien tenemos que asumir la derrota como un reto mirarnos primero individualmente y después colectivamente hacer la autocrítica y mejorar los errores seguir adelante el domingo tenemos otro partido y el miércoles volvemos a jugar Champions tenemos muchas ganas de volver a hacer historia no nos engañaremos el objetivo volver a competir por los cuatro títulos y a partir de aquí tenemos que hacer un gran aprendizaje toda sobre todo autocrítica y mejorar y de la derrota siempre sacamos eso así que bueno ahí estaba la reina diciendo que también dijo que de la victoria también hacen el análisis y corregir errores pero en la derrota también más que nunca interesante lo que dice primero mirar individualmente y luego colectivamente pero corregir porque la idea es competir por los cuatro títulos así que bueno ahí estaba ahí estaba Alexia sobre eso nada simplemente decir partidazo del City también Greenwood increíble Vanillo en su línea récord de asistencia en el Joy Stadium con más de 5500 personas y también muy bien la arquera de ellas muy bien Yamashita pero bueno nada gente un bajón la verdad empezar así esperemos que que sea para aprender esperemos que a partir de aquí se pueda revertir y se pueda justamente aprender porque en realidad hemos tenido tropiezos y hemos tenido tropiezos incluso más duros también en otra temporada hemos perdido la temporada pasada en semis contra el Chelsea en Montjuic y después se da vuelta a la eliminatoria hemos perdido en fase de grupos este allá contra el Bayern como les contaba en circunstancias muy parecidas a estas el año pasado cuando empatamos contra el Benfica fue algo así también mucha intensidad mucha presión arriba también visitando las visitas en Europa son difíciles para el Barça siempre lo han sido pero bueno nada gente como les digo duro sí pero puede que no tenga consecuencias mayores porque matemáticamente siguen abiertas todas las posibilidades en esta fase de grupos podemos podemos pasar primera podemos pasar segunda podemos no pasar puede pasar todo esperemos que se pueda se pueda encaminar esta fase y ojalá y ojalá pasar como primeras porque eso eso influye muchísimo en lo que sigue después también así que nada gente esa es un poco mi opinión de este partido los voy a estar leyendo en la caja de comentarios como siempre no olviden suscribirse dejar ese poderoso like les mando un abrazo enorme chau chau